Porque sé que vivo estás Me diste la eternidad Por siempre quiero alabar Tu nombre Dios glorifica Me compraste con la sangre que diste en la cruz A morir crucificado por la humanidad Ahora vivo estás en mí Con mis manos quiero servirte Me acerco desesperado Porque tu voluntad de amar descansará en ti Amar seré igual Amar seré igual Porque sé que vivo estás Me diste la eternidad Por siempre quiero alabar Tu nombre Dios glorifica Has cambiado Rompiste el muro que nos separaba En ti soy bendito El camino en tu luz La victoria yo tengo en ti Amar seré igual Amar seré igual Porque sé que vivo estás Porque sé que vivo estás Me diste la eternidad Eternidad Por siempre quiero alabar Por siempre quiero alabar Tu nombre Dios glorifica Por siempre quiero alabar Por siempre quiero alabar Porque sé que vivo estás Desmitiste la eternidad Por siempre quiero alabar Tu nombre Dios glorifica Fuego de Dios, fuego de Dios Consúmenos, te anhelamos Fuego de Dios, fuego de Dios Consúmenos, te anhelamos Fuego de Dios, fuego de Dios Consúmenos, te anhelamos Fuego de Dios, fuego de Dios Consúmenos 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 Tu corazón Yo quiero Ven con tu corazón Ven con tu corazón Tu corazón Yo quiero Ven con tu corazón Ven con tu corazón Tu corazón Yo quiero Yo quiero Ven con tu corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!